Una difícil, imagínense usted, un lanzamiento de disco en plena lluvia. Nos vamos precisamente a la acción. Mientras vemos el segundo intento de Junio Lastre de Cuba. Este lanzamiento antes que comenzara a llover fuerte, fue bueno para la quinta posición, 54 metros con 80. El cuarto intento de Germán Lauro de Argentina. 56-08, bueno para un cuarto lugar, Darius Slawick de Canadá. Este es su primer intento, 57-37. Con este lanzamiento se iba a adjudicar la tercera posición. Adam Kuehl de los Estados Unidos, en su tercer lanzamiento, consigue 57-50. Se ubicaba en la segunda posición. Y Michael Robertson, también de los Estados Unidos. Este era en su primer intento, consiguió 59-24. Se ubicaba en la segunda posición.